Solo quiero decir que a veces no tengo idea de lo que estoy haciendo. Con el síndrome del impostor a veces siento que todo lo que piensan de mí ciertas personas es exagerado. Mi nivel de conocimiento, capacidad, coraje, tenacidad o la creatividad que tengo. No soy yo. ¿Estoy bien? ¿Es realmente esto lo que me apasiona? ¿De verdad puedo hacerlo? Sin más preámbulo, salgo a descubrirlo. Porque no es hasta cuando sales, lo intentas, fallas, te pierdes. A veces, literalmente, te pierdes. No es hasta entonces que realmente tomas el camino de los que se atreven a apostar todo por materializar una idea. De quienes buscan encontrar la chispa, la llama, el combustible suficiente para caminar por un sendero con un final no muy claro. Lo que sí, resulta algo aterrador. También me parece curioso como las dualidades perfectas, caóticas, antónimas y cíclicas del mundo establecen tanto orden. Perderse para encontrarse. El yin, el yang. Lo malo en lo bueno y lo bueno en lo malo. El complejo amor-odio. Principio-fin. Ninguno sobrevive sin el otro. Y citando a Thoriab en su libro Walden, él dice que fue a los bosques porque quería vivir con un propósito. Para hacer frente solo a los hechos esenciales de la vida y por ver si era capaz de aprender lo que aquella tuviera por enseñar. Para no descubrir cuando llegase su hora que no la había siquiera vivido. O como la vieja historia de Pink. La rana que cansada de nadar en un charco casi seco salió en búsqueda de un nuevo sitio. Sin importarle que nadie más la acompañara, salió a buscar donde sus saltos fueran más largos y las aguas más profundas. Así con mil referencias entendí que para vivir una vida intencional solamente hacen falta dos cosas. Un fuerte deseo por vivir tu mejor vida y la voluntad de vivirla así. Gracias por ver el video.